Dime lo que está pasando, oye este es Luis Daniel el que te habla, asegúrate de suscribirte a mi canal en YouTube LuisDanielTV Ahí tú puedes estar al tanto de lo que es el podcast de Luis Daniel TV Podcast Show Hablando Lucha Oye, gracias por darle play, gracias por darte sintonía Asegúrate de suscribirte en todas las plataformas digitales que a ti te gusten Por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeart Radio y entre otras plataformas digitales Oye, estoy contento, estoy pompeado Este, ¿qué más le iba a decir? Ah, asegúrate de darle like a la página oficial de LuisDanielTV en Facebook, así me invito LuisDanielTV Puedes seguirme en Instagram, LuisDanielRayaBajoTV Así que ya lo saben, todo lo que tenga que ver con Hablando Lucha Oye, ustedes saben que en WWE, esta semana que pasó ahora, hicieron el WWE Draft O sea, ¿qué es el WWE Draft? Para los que no saben, el WWE Draft Este, pues es como cualquier Draft de la NBA, de fútbol Pero, pero, no es lo mismo Porque prácticamente el WWE coge los mismos superestrellas que están ya ahí Yo siempre he tenido este pensar De que si hubieran hecho un verdadero Draft Deberían de coger gente de la Indie Independiente Ahí yo le llamaría un Draft verdadero ¿Entiendes? Entonces, este, por un cierto tiempo Pues hacen otro WWE Shake Up Para, tú sabes, cambiar diferentes superestrellas Ese siempre ha sido mi pensar ¿Por qué no hacen el Draft como cualquier otro deporte? Como por ejemplo, si van a coger a alguien en la Universidad de North Carolina Para los Chicago Bulls Eh, cogen a Michael Jordan De North Carolina Para Monday Night Raw Un ejemplo, ¿ves? Es un ejemplo bien mediocre Porque, ¿cómo voy a poner a Michael Jordan En la lucha libre? Anyway Eso siempre pasa No, no, no Es que pues, eso es un pensamiento Mediocre mío No, pero lo que yo quiero decir es eso O sea Saquen B, por ejemplo From Upstate Pro Wrestling WWE Draft Selext LMAX The One To Monday Night Raw Tú sabes, it'll be right What? This guy LMAX The One From Upstate Pro Wrestling He comes out of nowhere And he's WWE Raw Superstar Entiende Eso sería Cool Pero Yo no trabajo para WWE Ni me pagan por nada Así que Es un pensar Anyway Este Pues El WWE Draft Pasó esta Esta pasada semana Y Hubieron unos cambios Que Yo digo que Estuvieron bien Pero no tan bien Que digamos Porque pues Está lo de Alexa Bliss Este Braun Strowman Pues está bien Los dos terminaron ahí Roman Reigns Pues obviamente Este es el campeonato universal Y pues se quedó en S-Mark Pero pues está bien El overall de todo Estuvo bastante Bastante bien No me quejo Ahora bien Lo que Lo que no me Lo que no me está gustando Es El personaje De Roman Reigns No me gusta Por la Por la estupidez De que ahora Él es intocable Él es el más duro De los duros Y no 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 me 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 gusta Lo que hace lógica Es que Este Está Está yendo De un path Bastante bueno Porque está Yéndose A lo que es La familia Ya estamos Con la rivalidad Con uno de los Usos Con Jay Usos Este Jimmy Usos Está 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 lesionado Todavía Y no No puede Hacer nada Pero esa Viene siendo La lógica O sea Jay Usos Después Jimmy Usos Y después Este Quien viene siendo Después de De los Usos Que son familia No sé Traer Traer uno de los Samoa A la WWE Por esa riña Nada más Uno de los Samoanos Que 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 estén Con Rikichi Rikichi Obviamente Pues no está En condición Para luchar Aunque uno No puede decir Nunca Venga Rikichi En el storyline Y a lo último Tú sabes El restante Pues viene siendo The Rock En WrestleMania 37 Que pues me gusta La lógica Que está yendo Roman Reigns Que él es el duro Él es el El que pone La comida En la mesa El que lleva El nombre De los Samoanos En la espalda Tiene la responsabilidad Completa Me gusta Me gusta Ese storyline Pero no para Hasta llegar Al duro De los duros Que es The Rock Y ahí Esa historia Me gusta El personaje Roman Reigns No me gusta Me gusta la historia Pero el tipo No me gusta O sea Es más que decir Que es el John Cena Número 2 El Hulk Hogan Número 3 ¿Me entienden? Y no me gusta Dice que la cara De la compañía No me gusta No me interesa Vámonos con Drew McIntyre Y ¿Con quién está Ahora Randy Orton Todavía? Esa riña Tiene que terminar Ya Tiene que terminar Ya Y tiene que terminar Como Randy Orton Como campeón De WWE ¿Ok? Ahora tenemos A AJ Styles En la marca roja Tenemos a Jeff Hardy En la marca roja Yo digo que Deberían darle Un Push A cualquiera De los dos A AJ Styles O a Jeff Hardy Yo digo que Jeff Hardy Debería tener Una última corrida Como WWE Ya Que el Intercontinental No le duró mucho En SmackDown Porque vino El mediocre De Sammy Sainz Y lo Lo jodió todo Pero yo digo Que Jeff Hardy Debería tener Una oportunidad Y que mejor Que tenerla Otra vez Con una riña Bastante chévere Con Randy Orton O sea Randy Orton Obviamente Haciendo el campeón Y teniendo esta riña Que Si vamos Para el 2008 Para Royal Rumble Pues la tenía También con Jeff Hardy Así que me gustaría Ver eso En un futuro No tan muy cercano O sea No tan lejano Y este Estaría Estaría Super ready ¿Por qué no? Este Antes de irme Porque tú sabes Que esto es corto Y preciso Este The Fiend Tiene Alexa Bliss Ahora Entonces Está bien Por donde van Ella está siendo Poseída por Sister Abigail Y pues se posee De una vez De vez en cuando Y pues normal Entiendo Pero no Creo que debió Ser Alexa Bliss No creo que debió Ser Alexa Bliss Porque ya Alexa Bliss Tenía Su personaje Bastante estable Tenía su 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 Currículo Este Eh Cinco veces Creo yo Campeona femenina Campeona Ex pareja Ex campeona De pareja Este Fue Fue campeona De las dos marcas De Ryan Smackdown Para aquí y para allá Pero entonces En Ponerla como La Sister Abigail Como que no iba No iba No iba O sea Yo digo que Ahí En ese En ese rol Debió Caer Nicky Cross Si Porque Nicky Cross Ay Luis Pero como que Nicky Cross Nicky Cross Caería bien En esa ¿Por qué? Porque la tipa Es loca La tipa Es loca Y tras que Es loca Es fea Con velocidad Bray Wyatt Es feo Con cojones Y la máscara Es feo O sea No es tanto Por lo feo Sino que El personaje Es de una Persona Poseída Como tú Como tú Vas a poner Alexa Bliss Que tiene El currículo De ella De cinco veces Campeona Este Ex campeona De pareja Tiene su Personaje Tiene su Corrida Sabe como Como ser Mala Y como ser Buena Este Y entonces La van a poner Como si fuera Poseída De la noche A la mañana Y la van a poner Como Como Sister Abigail Es como Coger a A John Cena Y ponerlo Como un Undertaker No hace No hace Sentido O sea Nikki Cross Ya ella Tiene La 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 Loquera Encima Porque No ponerla Un poquito Más loca Y que sea Poseída Por Sister Abigail O sea Nikki Cross Tiene más Lógica Esa es mi Pensar Ok Entonces No es que Alexa Bliss Se esté Siendo mal Porque ella Ella ejecuta Bien La movida De 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 Sister Abigail La ejecuta Bien Porque Obviamente Sabe luchar Y dependiendo Con quien luche Porque recuerda Que Con la Con la otra Persona Con quien luche Y luche Fatal Lucha fatal Pues va a lucir Alexa Bliss Mal Al igual que Bray Wyatt Bray Wyatt Que lucha bien Lo que pasa es Que No le han dado La oportunidad Que él se merece Me queda poco tiempo Me queda poco tiempo Pero El draft No estuvo tan mal Roman Reigns Ya saben Cómo me siento Cerca de Roman Reigns Ya saben Cómo me siento Con la movida Que hizo Con Bray Wyatt Con Alexa Bliss Jeff Hardy Necesita un push Grande Porque es solo Del Intercontinental Está bien que se lo dieron Pero no fue una Corrida buena Porque en cosas de NASA A mí se dice Lo que AJ Styles Deben de ponerle Una riña buena Porque recuerda Que después que Terminó con Undertaker En WrestleMania Él dice que no Dura mucho tiempo En la compañía Lo están poniendo Como que para Ayudar talento Pero debería tener Una riña Bastante chévere O sea No pueden Bajármelo así De cantazo Como ayudando Talento No me lo pueden Bajar así tan rápido Tienen que darle Una riña Bastante chévere La riña Esa Chavance Y Bailey Es como una De Triple H Y John Michael Son amigos Pero a la misma vez Son enemigos Y se tienen Unas ganas Bien hija de puta Y en el futuro Se van a reunir Otra vez Como pana No digo Que está buena La riña Pero tampoco No es buena O sea Deberían de hacer Más acción Están hablando Mucha mierda Están Mucho bla 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 Y no me gusta No me gusta No me gusta Este Que más Ah La familia Misterio Rey Misterio Y Dominic Pasaron a Smackdown Siguiendole la colita A Dominic I mean A Murphy Y a Y a Seth Rollins Pero Tienen que ya Parar esa riña Que ya está Bien excesiva Es algo Que ya deben De parar Ya terminó la riña Yo sé que lo quieren Prolongar Con la La hija De Rey Misterio Con Murphy Para que ellos Dos tengan Como algo De romanticismo En la historia No me gusta Ya paren Ya Ya paren Ya Porque ya Murphy traicionó A Seth Rollins Este pasado viernes Y pues ya Que más Que más da Está bien que ahora Pues Seth Rollins Debería tener Una riña Pequeña Con Con Murphy Pero Ya Este Ya Este Lo de Eh De Messiah De Murphy I mean De Rollins Tiene que parar También Él tiene que volver A como era antes Está haciendo un papel Bastante ridículo Este Y dice él Que lo va a prolongar Aquí en Smackdown So A ver que pasa Oye Este ha sido el resumen Corto y breve Y preciso De Luis Daniel TV Podcast Show Espero que te lo disfruten Bueno Espero que te lo hayas disfrutado Este Se cuidan todos Y los veo En el próximo Episodio Tiene que solo Gracias por ver el video